Los directivos del Teletón 2021 en la región central presentaron las principales actividades que desarrollarán para recaudar fondos a favor de los niños y niñas con discapacidad en los departamentos de Boaco, Chontales, Celaya Central y Río San Juan. Esta semana iniciamos con la ubicación física de al menos 400 alcancías en toda la región. Igual que todos los años se tendrá a la venta las camisetas. Están los brazaletes de venta, ya algunos de mis compañeros los llevan puesto. La licenciada Nimia Guzmán, coordinadora regional del Teletón, destacó los resultados alcanzados el año pasado que superaron los 980 mil córdobas. Dar 55 mil 603 atenciones en toda la región centro. De toda la gente que nos ha donado desde aquella alcancía, desde los termeros, desde los sobrecitos. Para los padres de familias, la mejor meta es que sus hijos alcancen sus rehabilitaciones y se incorporen a la sociedad. Así como confiamos en Dios, confiamos en ustedes, pueblo de esta región, pueblo de Nicaragua y en nuestros hijos, que vamos a salir adelante. Quiero que nos apoyen toda la población de la zona. Vamos a estar ahí ya con actividades previas a la colecta nacional. El Teletón 2021 se realizará el próximo viernes 19 de febrero. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonicha.